Vladimir Putin dice que Rusia tendrá lista su vacuna contra el COVID-19 en septiembre. La segunda vacuna de Rusia contra el COVID-19, que elabora el Centro de Investigación Vector de Novosibirsk, estará lista en septiembre, aseguró el presidente ruso Vladimir Putin durante una entrevista para Canal Rosilla 1. El mandatario también expresó su confianza en que este fármaco sea seguro y efectivo para prevenir el COVID-19. Estoy seguro de que los especialistas del Centro Vector crearán un fármaco excelente que será de gran ayuda para la gente, señaló. Además, opinó que competirá contra Spunnik V, la vacuna que elabora el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya de Moscú, que fue registrada el pasado 11 de agosto. El presidente ruso, a su vez, dijo que sus compatriotas hicieron todo lo posible para efectuar el registro de Spunnik V, con una condición que es investigar más sobre el fármaco en el marco de su aplicación masiva, un proceso que cumple con las leyes rusas y está acorde a las prácticas y normativas internacionales. Asimismo, afirmó que su hija decidió, sin consultarle, probar la primera vacuna rusa contra el COVID-19. Según, además, que al día siguiente de la administración del fármaco, su hija sufrió un aumento temporal de la temperatura, pero ahora está bien. Y luego de la segunda vacunación, 21 días después, también hubo un leve aumento de temperatura, pero todo está bien, señaló. Respecto a la vacuna rusa Spunnik V, manifestó que resulta totalmente evidente para los especialistas rusos que es segura y genera una inmunidad estable y surgen anticuerpos, tal y como aparecieron en el organismo de su hija. Cuando parecía que la primera vacuna iba a revolucionar todo, ahora el mandatario ruso anuncia esta segunda vacuna que parece ser prometedora. ¿Brindará mayores garantías que la primera? ¿Te aplicarías esta segunda vacuna rusa en desarrollo? Esperamos tus opiniones en la parte de abajo. Dale like a este video, comparte y suscríbete. Hasta la próxima.